Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, el día de hoy va a ser algo súper simple lo que voy a hacer. Desde ahora en adelante vamos a poner esto para que ustedes tengan una idea y sepan lo que pasa con mi canal. Entonces, lo más importante cuando empiezan a ver el video, ya saben, si quieren recibir notificaciones y quieren que mi canal siga creciendo y ustedes lo sigan disfrutando tanto como yo, por favor, hagan esto, suscríbanse y aprieten la campana arriba porque YouTube ha cambiado sus políticas hace mucho tiempo y si no hacen esto, no van a recibir mis notificaciones o mis videos nuevos. Entonces, teniendo la campanita activada, van a poder recibir mis notificaciones. Así que nada chicos, eso más que todo, los quiero mucho, cuídense, suscríbanse, dejen like, comenten bajo el video y los veo pronto, aprieten la campana, no se olviden. Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, el día de hoy vamos a continuar con el tema este de Timmy. Y esperé toda la noche para poder conversar con estos tipos y ver si es que me dan alguna información. Ahora, estoy con sobrepeso y he estado pensando, en serio, muchísimo que tengo que volver a mi casa. A mi casa a dejar cosas porque no me las van a comprar si son robadas, ¿me entiendes? Ahora, la chica que yo necesito hablar está acá adentro. Fíjense la velocidad que me muevo. Es pésimamente mal. Aparte, bueno, ya sin decir que le robamos todo lo que tenía. Entonces, él no es, el otro no es, es la chica. Estoy a la deriva porque tengo que esperar a que salga. La vi salir recién, ustedes la vieron también salir, pero entró inmediatamente a la casa. No, cerró la puerta. Qué hijo de perra, güey. Creo que entrar no, no te prohíben, o sea, ah, no, pero él entra y cierra la puerta. Y eso ya no me permite entrar. Si no, me tratarían como la verdad. Ni siquiera es que salga. O sea, que deja la puerta abierta. O sea, hay muchas veces que algunas casas como que entran, dejan la puerta abierta y tú puedes entrar. Pero en este caso el tipo entra y se va. O sea, ahí cierra. Así que voy a esperar. Ya, logró. Bueno, dejó la puerta abierta. Esta vez no cerró. Ahora me molestarán si entro acá. Ahí está ella. A hablar. Aquí parece que no tengo problema. Entonces tengo ocho y... Oye, alguien quiere matarlo. Tengo que apuntarlo. Pero... Pero no sé de lo que estás hablando. Ocho es alto y fallé. Ah, me pedí a nueve. De ahí, me acabo de dar cuenta. Nueve, acá me pedí ocho. Y acá no se sabe. Y arriba dice, pero los otros no conocen. Escucha y escucha bien. No me había dado cuenta. Ese detalle. Que abajo sale cuánto necesitas para poder persuadir o hablar. No me había fijado en eso. Me acabo de dar cuenta. Este juego es muy completo. En serio, en todo sentido. Ahora, moverme caminando ni cagando. ¿Quién quiere hablar atrás del molino? Vamos. En ese caso tuve que usar la parte agresiva. Pero bueno. Porque no me di cuenta de que... De que con ocho no llegaba. Aquí estoy. ¿Quién quiere hablar? No lo sé. Pero parecen como cortes. Y dicen algunas cosas extrañas. Pero no les dije nada. Eso es bueno. Pero más o menos o menos encontrarán a él. Dígame dónde está y yo le voy a cuidar de él. Oh no. Son muchos. No voy a poder contra todos. No, 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 no. A shame, a crying shame. I take good care of people who help me. Now, if someone were to tell me where to find Timmy, I might offer that man a job. We could use a smart fellow like that at the camp. You have an encampment somewhere? Sure we do. And no shortage of coin if you're ready to earn it. And where is it? Ha, all in good time. First prove we can trust you. Help us find Timmy. Hmm. All right. I'll tell you where he is. Really? What would you do that? We're all Christians here, aren't we? Why not help my neighbor? Especially if he pays two score grossing. Ha! You wouldn't be my cousin by any chance. I'll give you two dozen. No more. Half now and half when we find him. Deal. Okay. I hear he's hiding in Rat-Eye. Oh yeah? Where in Rat-Eye? I don't know. You'll have to find him yourself. Sounds like a pile of bullshit to me. Stop wasting my time and spit it out. I have no idea where he is. I reckon I'd love to try my luck elsewhere. Think you can get away with that? Take my coin and then say you know nothing? Where the fuck is he? You don't know when to give up, do you? The one who has the upper hand does as he pleases, boy. True. Only you don't have the upper hand. You're in the wrong place at the wrong time. The pig is willing to leave for this slaughter. I don't have the best for this slaughter because I'm lost. No, damn. No, acá hay que correr Son demasiados No les voy a dar el nombre del tipo Voy a correr Son muchos Pero no les voy a dar nada Se pueden ir a la verga hermano No les voy a dar a Timmy Ni cagandis Que no les voy a dar a Timmy Me quedé con las monedas que me dio Que no sé, parecía que me dio monedas Pero tampoco puedo pelear contra ellos cuatro Así que mejor es correr O sea, gano para irme acá Bueno, logré escaparme aunque sea Pero contra tres No es justo Contra uno sí la hago, pero Tres no Y más encima tengo sobrepeso Ni siquiera es que esté como Rápido así Ok, esto me va a servir para poder dormir A la vuelta Igual voy a necesitar Este capítulo no va a ser tan largo No tengo tanto tiempo Pero no les voy a dar al tipo Ni cagando No lo he buscado tanto Para que lo maten No No me caí Me siento bastante hungry Que va Acá Caballito Se los juro Lo hemos buscado durante Creo que cuatro capítulos O tres No sé Y Darlo a alguien Estás loco bro Por doscientas monedas de oro No vale la pena Y gana mucho más robando Por lo menos no va conmigo No va conmigo eso Y estoy cerca Tengo un poco de hambre Ahora El mapa me marca Que es acá Es en esa casa Probablemente uno de estos Sea Timmy Putala weá Estoy con sobrepeso A nivel Dios Good day to you Is there a fellow called Timmy Around here Yep He turned up a few days ago So we took him on as a farmhand He won't last long though He's as strong as a pair of oxen Twice as dumb He can't let a finger on anything Without breaking I love to get something to eat I'm starting to get hungry No O sea Eso no me ayuda Solo sé que estuvo acá Es lo único que sé Y ¿De qué puede servirme? Si ya me habían dicho eso Y con el sobrepeso que tengo No camino nada Bro Nada Absolutamente nada Aquí hay dos personas más Ahí está Timmy How are you today? I'm all right So Who we met? We have now Huh? Oh shit What do you want? It wasn't me I didn't I mean Shit I saw what you did at Neuhof ¿Qué estás hablando? No estás ahí. Quiero decir, yo no estaba ahí. No te pierdas tu respiración. Estabas ahí con Limpi Lubos y Riki. He escuchado todo sobre eso. ¿Qué quieres de mí? Tu chico Hinnok me dijo que había dicho un campo lleno de esos huesos. Y yo quiero encontrarlo. Necesito encontrarlo. Sí, pero... pero ¿por qué me debería confiar en ti? No estoy estúpido. Tú podrías ser uno de ellos, intentando no ser uno de ellos, tratando de encontrarme fuera. No te diré nada. No sé. Tengo 7 y 8. No sé si bajó mi pelea. No sé dónde está el campo de ellos. Eso es un montón de mierda. Hinnok me dijo que estabas ahí y que Pius te warnas de mantener tu boca abiertas. Debe que sabes algo. Bueno, una vez yo estaba ahí con ellos, sí. Sí, pero... yo estaba bastante lleno, así que no estoy muy seguro. Puedes recordar. No sé. 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 Porés. No sé. No sé. No sé. Lo sé. a mi hermana, al menos. Esa chica en el viento? Hola, Merca. ¿Has hablado con ella? ¿Qué dijo ella? Ella me dijo que eres una posta de desplazamiento y siempre te traje en alguna mischief. ¿No? Sí, probablemente está bien. Entonces... Se siguen saliendo cosas aquí. Eh... No está tan lejos, la verdad, lo de Timmy. Pero ya necesito ir allá. Pero bueno, esto no... No voy a poder continuarlo ahora. Voy a tener que dormir y... Y con eso quedarme... Eso es lo único que puedo hacer. Grabar la partida. Una hora es suficiente. Es para grabar solamente. Así que eso, chicos. Ya los veo pronto. Cuídense. Dejen like, comenten por el video. Compártanle al canal. Y cuídense. Amén. 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 Amén.